Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Les traigo Sola de Mónica Naranjo. Antes de comenzar con este tutorial, voy a dejar dos grupos de WhatsApp. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué son esos grupos? Pues para convivir, pasarla muy muy bien, compartir partituras, compartir partituras y pues la idea es pasarla genial. Si entran y ven que el grupo no está activo, pues no se desesperen y se salgan luego porque todos tenemos cosas que hacer y hay veces que el grupo está apagado. Pero ya cuando nos desocupamos, comenzamos a convivir y pues la pasamos muy pero que muy bien. Ahora sí, pues nos vamos directamente con la voz y el piano. Vamos a estar siguiendo la voz, pero ojo que vamos a estar usando estos acordes base, que van a ser La sostenido menor. Y van a ser Fa menor. También vamos a usar un Fa mayor. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a usar en el verso. Vamos a estar siguiendo la voz como les comentaba, escuchen. Sol, La, pasan las horas. ¿Ok? Si se dan cuenta, estoy siguiendo la voz. Entonces vamos a partir, lo voy a hacer lento. Sol, La. Y para cambiar al siguiente acorde. Pasan las horas. Ahí ya me pasé a Fa menor. Horas. Y ahí voy a arpegiar. ¿Ok? Voy a arpegiar. Vamos a hacer un pequeño adorno. Pasan las horas. Horas. ¿Ok? Arpegiamos. El Fa menor. ¿Ok? Y pasamos a Re bemol. Enseguida a Do bemol. Y regresamos a Re bemol. Y volvemos otra vez a aquí, a donde iniciamos. ¿Ok? Entonces sería, pasan las horas. Horas, adorno. Solo. Me acuerdo de ti. Ok. Aquí en esa parte. Solo. Me acuerdo de ti. Fa mayor. Ok. Volvemos. ¿Cómo vamos a volver? Fa. La. Y volvemos. Triste. Por no poder amarte. Loca por vivir así. Ok. En esta parte. Vamos a arpegiar. Tri, 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 triste. Por no poder amarte. Aquí es confuso hacer el arpegio. Y a la vez cantar. Ok. Sería cuestión de práctica. Arpegiamos. Así. Primero. Regresamos. Ok. Triste. Por no poder amarte. Y caemos directamente aquí. A Fa menor. Ok. Por no poder amarte. Loca por vivir así. Ahí vamos a seguir la voz. Lo. Loca por vivir así. Acuérdense de remarcar aquí este do sostenido. Vivir así. Esclava de ti. Ok. Aquí vamos a seguir la voz. Esclava de. Vamos a iniciar. Fa. Si bemol. Do. Do sostenido. Y entramos a Fa sus cuatro. Entrando a Fa sus cuatro. Lo vamos a convertir en Fa mayor. Tocando. Sol. Do. Y ahí pasamos a Fa mayor. Entonces sería. Loca por vivir así. Esclava de ti. Ok. Y entramos al coro. ¿Cómo vamos a entrar al coro? De esta manera. Siempre vamos a entrar con Si bemol. Do. Y partimos. Ok. Y un año de luz quisiera yo tenerte. Ok. ¿Qué acordes vamos a ocupar? Vamos a estar haciendo un círculo. Ok. Vamos a iniciar. Fa sostenido mayor. Enseguida. La sostenido menor. Volvemos a Fa sostenido mayor. Pasamos a. Re sostenido menor max siete. Y. Fa mayor. Ok. Entonces. Para regresar. Igual. Volvemos Si. Do. Y volvemos a tocar lo mismo. Ok. Entonces sería. Y un año de luz quisiera yo tenerte. Amarte valiente. Que vives en mí. Descubrimos muy, muy lentamente. Llegar a la cumbre. De tu corazón. Y. Para regresar al verso. Vamos a hacer este adorno. Ok. Vamos a terminar en Fa mayor. Y. Partimos de Fa. Enseguida. Do sostenido. Do. Si bemol. Ok. Y ahí entramos otra vez. Solas, solos, solos por la noche. Vives cuando duermo yo. Se vuelve a repetir lo mismo. Sueño. Que en realidad te vuelves. Y te traigo al. Y te traigo al despertar. Ahí me perdí. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Y te traigo al despertar. En mi mundo real. Ok. Aquí igual. Hacemos lo mismo. Es lo mismo que hicimos anteriormente. A mi mundo real. Y volvemos al coro. Y un año de luz quisiera yo tenerte. Amante valiente. Que vives en mí. Descubrimos juntos muy, muy lentamente. Llegar a la cumbre de tu corazón. Sueños de amor. Ok. Aquí. Acabando el coro. Va a decir la voz. Sueños de amor. Ya lo habíamos hecho anteriormente. Fa. Sue. Sue. Do sostenido. Do. Si bemol. Ok. Sueños de amor. Y aquí. Se viene. Un silencio total. Y nosotros podemos improvisar. Con estos acordes. Vamos a tocar. La sostenida menor. Ok. Fa menor. Igual. Es como si estuviéramos tocando el verso. Pero está todo callado. Solo acuérdense de los tiempos del verso. Pueden improvisar. Esa sería la primera vuelta. Segunda. Y ahí entra la voz. Na, 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 na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Y volvemos al coro. Aquí vamos a variar. Cuando lleguemos a, na, 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 na. Cuando lleguemos a Fa sus cuatro. Vamos a tocar ahora. Re bemol. Porque acuérdense que antes tocábamos aquí. Para pasarnos a Fa mayor. Pero ahora vamos a iniciar acá. Tocamos Fa sus cuatro. Y tocamos Re bemol. Do. Y ahora sí pasamos a Fa mayor. Ok. Na, 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 na. Na, 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 na. Coro. Y un año de luz quisiera yo tenerte. Y se vuelve a repetir lo mismo. Amante valiente. Que vives en mí. Descubrimos juntos muy muy lentamente. Llegar a la cumbre. De tu corazón. Y vuelvemos a repetir hasta que se termine. Y ahí terminamos. Ok. Espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial. Y nos vemos hasta el próximo video.